Estamos con el desayuno, lo habíamos anticipado. Exactamente, el doctor Juan Carlos Jiménez, con él vamos a estar conversando. Bueno, especialista en medicina deportiva y bueno, vamos a hablar justamente como las cosas que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cómo estás Juan Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal Claudio? ¿Qué tal Rodolfo? ¿Cómo están? Buen año. Sí, buen año. Buen año. Esperemos que sea lo mejor posible. Vamos a presentar este rico desayuno, desayuno del Plaza Hotel que siempre viene con cosas ricas. Mirá, tenés saludables y no tantos. Si querés saludable, tenés una tostada con queso crema, una ensalada de frutas, Juan Carlos, jugo de naranja. Muy bien. ¿Eso está bien? Está barro. Perfecto. Y esta parte de media lunas, de... Pastafrola. Pastafrola, de tarta, budín. Todo eso es para nosotros, vos tenés que comerlo saludable. No es malo tampoco, no es malo. No es malo. No, 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 en absoluto. En su justa medida no es malo. O sea, se pueden comer las dos cosas, combinar, el tema es no pasarse de la cantidad que hay que comer. Muy bien. Es bueno lo de los permitidos que decía el doctor, ¿no? Está bien. No tener la posibilidad de comer variado y todo. No hay que ser fundamentalista. Correcto. Yo, el consejo mío a la gente que doy, a la atleta y a la persona que no es atleta, es que puede comer este tipo de comidas, lógicamente sin abusar. Lo ideal es intercalar esto con esto. Lo saludable con lo no tan saludable. Exacto, exacto. Correcto. También no hay que ser fundamentalista en lo que tiene que ver con la práctica del deporte, que sea siempre, por ejemplo, la misma hora, si invierno o verano, hay que tener cuidado, hay que tomar algunas precauciones en el verano. Sí, cuesta mucho, vos sabés que cuesta mucho convencer al deportista de eso que vos acabás de decir, que no sea fundamentalista. No digo todos, pero muchos que se vuelcan a hacer deporte, lo toman tan a pecho, lo toman con demasiada severidad, diría yo. Y el deporte en exceso, no digo que sea malo, pero no es bueno. El cuerpo humano no está preparado para... Yo, por ejemplo, no estoy a favor de las pruebas esas que ahora están de moda desde hace un tiempo, las de larga duración, correr 200 kilómetros, correr 300 kilómetros. Bueno, habrá... están los que están a favor y los que están en contra. Yo creo que el cuerpo humano, el organismo, no está preparado para semejantes distancias y lo ideal es hacer todo en su justa medida. Ajá. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para la práctica de deporte justamente en el verano, en esta época? Bueno, en el verano, en esta época, lo que más vemos y llegamos a ver casos graves de deshidratación. No es lo mismo el deportista que ya hace rato que practica deporte, lo sabe, pero más que nada para la persona nueva, la persona nueva que se vuelca así de golpe a hacer actividad física. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado con las temperaturas que hay en el verano. Estamos viendo temperaturas de 32 grados. El primer consejo que le doy a la gente, al deportista, es que escoja bien la hora que va a salir a hacer deporte. Que le escape a las horas del mediodía. Yo, mi consejo es siempre, desde la mañana, la hora que quiera, hasta las 11. Ya a las 11 interrumpir la actividad física y arrancar después de las 4 de la tarde. Yo sé que mucha gente dirá que es la única hora que puedo, porque a veces pasa eso. Porque trabajan, porque no tienen quien le cuide a los chicos, un millón de cosas. Lo que yo le aconsejo a esa gente, que el único horario que puede hacer es entrenar. Lo que yo le aconsejo, justamente, yo no lo aconsejo, es que hay actividad física en un gimnasio. Lo que pasa es que hay gente por ahí que es media reacia a ir a un gimnasio, porque dicen, no, yo no puedo estar encerrado, yo no puedo estar en otra pared, a mí me gusta la naturaleza. Son gustos. Pero el gimnasio es el lugar ideal, repito, para ese grupo de gente, que por motivos X no tiene otro horario que no sea el que yo justamente desaconsejo entre las 11 y las 4. Es decir, antes que no hacer nada, el gimnasio es el lugar ideal. El tema de la deshidratación, ¿cómo nos damos cuenta que vamos perdiendo, justamente, o que estamos entrando en una deshidratación? Bueno, lamentablemente, si bien el cuerpo humano es sabio, es cierto que el cuerpo humano es sabio y hay que saber escucharlo, con el tema deshidratación, ahí tenemos una falla. Es decir, no sentimos la deshidratación cuando empezamos a deshidratarnos. El mecanismo que nos avisa que estamos empezando a deshidratarnos es el de la sed. Lamentablemente, cuando sentimos sed, ya llegamos tarde. Es decir, por eso es un error esperar a decir, no, yo espero tomar líquido cuando sienta sed. Es un error, repito, cuando ya se siente sed, ya tenemos cierto grado leve, pero tenemos deshidratación. Bueno, las personas mayores, peor todavía. Peor todavía. Las personas mayores y los chicos son los que más sufren la deshidratación. Por eso, en esos dos grupos etarios es donde hay que prestar más atención. Y lo que nosotros hacemos siempre, hincapié, que por ahí nos cuesta mucho convencer a la gente de que empiece a tomar líquido antes de hacer actividades físicas. Claro. Porque el deportista en sí le escapa a tomar agua, porque dice que... Primero, porque no está acostumbrado. Segundo, porque dice que siente una sensación de pesadez en el estómago, que quizás es cierto que la sienta. Pero, ¿por qué? Porque no está acostumbrado, no tiene su aparato digestivo acostumbrado a beber agua antes de iniciar una actividad física. Entonces, que dice, no, yo me siento pesado, rindo menos. Lo que yo le aconsejo a ese deportista es que se acostumbre, se acostumbre. Es una práctica que es excelente justamente para evitar la deshidratación. Empezar a tomar agua antes. No tiene sed, no importa que no tenga sed. Pero tiene que tener el cuerpo preparado ya para lo que se viene, que es la actividad física. ¿Agua común o agua con algún tipo de, bueno, preparados energéticos o cuestiones por el estilo? Mirá, cuando hace 20 años, cuando empezaron a venderse los preparados energéticos, hay dos marcas que son muy conocidas, repito, hace 20 años, más o menos, o un poco más quizás, se ha aconsejado su uso para todo tipo de actividad física. Hoy sabemos que no, que no es necesario. ¿Estás hablando de ellos que vienen con cafeína? No, no, no. No, el tipo Gatorade. Es A. Háblemoslo a calzón quitado. O Powerade. Powerade o Gatorade. O Gatorade, correcto. Las bebidas deportivas que son excelentes, y nosotros estamos muy a favor de esas bebidas deportivas, pero en ciertos casos, es decir, cuando la actividad física pasa la hora y media, cuando la actividad física pasa la hora y media, ahí es necesario sí recurrir a esas bebidas, que son muy buenas, porque, ¿qué tienen? Además de tener lo mismo que tiene el agua, tienen sales minerales, tienen sodio, tienen potasio, tienen magnesio, tienen cloro, entonces son minerales nobles, nobles, que son muy útiles para el deportista, pero repito, recién cuando la actividad física pasa la hora y media. Antes, con agua sobra, agua sobra. Bien, importante. Juan Carlos, ¿qué otras cuestiones tiene que tener? Esto lo decíamos siempre, pero vale la pena. El que va a hacer deporte, no sé, empieza a caminar, después sale a correr, y empieza con una actividad física, viste que se van enganchando muchos, se fanatizan y empiezan con una intensidad exacerbada. Aunque sea el que empieza, ¿qué recaudos tiene que tomar? El que no caminó nunca y empieza a caminar unos kilómetros por día. Nosotros les aconsejamos el sentido común, que vean a un médico, que se hagan estudios, que se hagan un simple análisis de sangre, porque muchísima gente alterada en el análisis de sangre, tiene valores elevados de colesterol, ni lo sospechan, porque el colesterol elevado no da síntomas, o tiene el azúcar elevado, o le faltan glóbulos rojos, tienen anemia. Es decir, no siempre las alteraciones la gente las siente. Para eso están los exámenes complementarios, que en este caso, lo que estoy hablando, es un simple análisis de sangre. Eso en cuanto a en general. Después, un control de presión arterial. Muchísima gente sufre de presión arterial y no lo sabe. No lo sabe porque la presión arterial, en un principio, hasta pasados varios años, no da síntomas. Es decir, cualquiera de nosotros tres puede ser hipertenso y no darse cuenta, porque no se da cuenta, porque no se toma la presión. Es decir, con una simple toma de presión, el médico le va a diagnosticar si es que tuviera presión alta. Y después, entrando a los estudios cardiovasculares propiamente dichos, el electrocardiograma común, que es de reposo con el paciente acostado, y yo aconsejo a mayores de 35 años hacerse el estudio que se llama electrocardiograma de esfuerzo o ergometría. ¿Por qué digo mayores de 35 años? No es un número caprichoso. Es porque se demostró que a esa edad es cuando los problemas cardiovasculares se hacen más evidentes. Entonces, a ese grupo otario mayor de 35 años, además de lo que dije, hacerse ese estudio que se llama electrodefuerzo o ergometría. Tiene altísimas posibilidades ese estudio de detectar lo que el electrocomún no detecta. Por eso estamos hablando de estudios de muy baja complejidad, es decir, acá no hay que trasladarse a ningún lado. No son invasivos. No son invasivos, es decir, son estudios que... Fáciles, simples. Fáciles, simples, rápidos y que le dan un altísimo índice de tranquilidad. No digo un 100%, pero sí un altísimo índice de tranquilidad a la persona de que no va a sufrir un evento cardiovascular cuando esté haciendo actividad física. Yo te mandé una foto, Claudio. Ah, por acá la tenemos, sí. Lo tenemos. A un Juan Carlos Jiménez practicando bicicleta fija en las bicicletas que están ahí en la zona del lago. Esta foto es de ayer. Ajá. Mucha gente, vos hablabas, Rodolfo, de caminar o correr. Hay mucha gente que puede caminar, pero no puede pasar a la segunda etapa que es correr, porque tiene problemas de rodillas, de cadera, de artrosis, de tobillo. Para esa gente está esta actividad física que se puede hacer... La bicicleta. La bicicleta. Que se puede hacer gratis al aire libre y la actividad de la bicicleta no tiene contraindicación. Es una actividad física, como le llamamos nosotros, aeróbica y que pueden realizarla sin ningún costo. O sea que el costo no es una excusa porque están las bicicletas fijas en el paseo del DIC. Así que nadie puede quedarse sin hacer actividad física, salvo que tenga algo grave, algún problema grave. Pero en casos de que tenga dificultades en las articulaciones, para eso está la bicicleta fija. Perdón, Rodolfo. Están ubicadas en lo que sería detrás del murallón. ¿Al lado del molino de Juanfú? Lo que dicen era el molino de Juanfú. Ahí al lado están las bicicletas fijas, hay varias. Eso es totalmente gratis. Están ahí pegaditas, muy cerquita del murallón, no hacia el lado del agua, sino del otro lado. Fíjate en... El agua puede ser... Será un chiste, Rodolfo. De este lado del agua. Se lo entendió. Fíjate en esa foto y en la que vas a mostrar ahora, el color de la ropa. Ah, color claro. Color claro. Color claro. Sombrero. El uso de la gorrita. El deportista a veces equivoca los colores y utiliza colores oscuros. Yo entiendo por ahí que el color oscuro gusta más. ¿Por qué gusta más? Porque estiliza, el color negro estiliza, entonces el deportista por ahí es coqueto y prefiere usar un color oscuro. Pero los colores oscuros están súper contraindicados para realizar actividad física al sol. Colores claros. Y otro tema es la calidad de la tela. Nosotros hace años recomendamos el algodón. Hoy ya recomendamos una calidad de tela nueva. Se llama Dry Fit. Se llama Dry Fit. En la otra foto... Acá la tenemos... Yo lo voy contando porque hay gente que está escuchando y dice, ¿de qué fotos me están hablando? Lo teníamos primero a Juan Carlos en las bicicletas fijas del dique. Ahora la tenemos a Karina, gran secretaria Karina, impresionante. Impresionante. También gorrita, lentes negros y muy bien equipada con, ¿esto qué es? Hidratación. Es un cinturón con caramaniola. Las caramaniolas son botecitas de agua. Correcto. Fíjate que tiene dos botecitas de agua y eso, bueno, es lo último, es lo que se está usando para que al deportista en el medio de la carrera o del entrenamiento no lo agarre con sed y no tenga ningún lugar para tomar. Porque a veces uno dice, bueno, cuando sienta la ansiedad voy a tomar agua. A veces estás corriendo y no tengo ningún lugar. Este fin de semana se realizó una carrera en Tandil muy importante. Sí señor, cruce Tandilia. Exacto, cruce Tandilia y los organizadores exigieron como obligación a los atletas correr con el cinturón, con las botellitas, con las caramaniolas. Es decir, el atleta que no tenía el cinturón con las botellitas de agua no podía correr. O sea, observo algo, perdón Rodolfo, sin querer monopolizar, que son botellitas pequeñas que se van equilibrando, o sea, equilibran el peso a cada lado. No es un botellón grande que te hace un peso de un litro y medio de agua para un solo lado, ¿no? Se va equilibrando el peso. Vos mirabas la imagen y pensabas, ¿será cómodo para llevarlo? Sí, 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 se acostumbra uno. Totalmente, sí, se acostumbra. Al principio por ahí te va a parecer raro. Pero lo que te, lo que, repito, explícate la importancia de esto, que los organizadores ya lo ponen como una exigencia para el atleta. Atleta que no corre con eso, no corre. Karina es muy joven, debe tener treinta y pico de años, pero digamos, esto es recomendable también para gente ya de más edad, o sea, que se lo tomen como un hábito. Para todo el mundo, para todo el mundo. Correcto. Bueno, sí, Rodolfo. No, este tipo de competencias que se realizan, bueno, aquí en la ciudad de Tandil y en todos lados, bueno, sí fundamental y es obligatorio, y si no es obligatorio debería ser para el deportista igualmente antes de una competencia hacerse un estudio, ¿no? Sí, sí, mira. Aunque no se lo exijan. En esta prueba lo exigían, la Tandil, incluso Tandil exigían el certificado, yo te diría Rodolfo. El acto físico le llaman. El acto médico. El acto médico. Yo te diría que hoy en el 80% de las pruebas atléticas, el 80, exigen el acto médico y hay un mínimo porcentaje que lo dejan librado a lo que el deportista quiera. Se lo quiere hacer, se lo hace, si no se lo quiere hacer, no se lo hace. Lo cual yo creo que está mal, no comparto ese pensamiento porque no se puede dejar a criterio del deportista su suerte y su destino. Es decir, el organizador de la carrera se tiene que hacer responsable de que al atleta en su prueba, en la prueba que él organiza, no le pase nada. Por eso yo creo que debería ser obligatorio el 100% de las carreras. ¿Te quedás un ratito más, Juan Carlos? Sí. Porque nos quedan varios temas para charlar con el doctor Juan Carlos Jiménez. Si quieren hacer una pregunta al doctor Jiménez que tenga que ver con estas cuestiones, lo pueden hacer a través del WhatsApp que Rodolfo ya le recuerda. Vamos a indicar que estamos en el desayuno de hoy con el doctor Juan Carlos Jiménez, hablando justamente de deportes, hablando de qué hacer, qué no hacer, cómo prepararnos. Y en este caso nos manda un mensaje, alguien no nos identifica, creo que es Nélida. Doctor, tengo osteoporosis, ¿qué ejercicio puedo hacer? Pregunta por aquí. Bueno, lo que se indica ahora para las personas que tienen osteoporosis u osteopenia, la osteopenia, vale aclararlo, es un principio de osteoporosis o es un grado leve de osteoporosis. Repito, osteopenia se llama. Lo que se indica siempre de base son los ejercicios aeróbicos. Primero, para empezar, de base. ¿Qué son ejercicios aeróbicos? Todo lo que signifique que el cuerpo se desplaza en el espacio. Por ejemplo, caminar es aeróbico, andar en bicicleta, nadar, bailar. Repito, todo lo que el cuerpo se desplace se llama aeróbico. Lo que desde hace no muchos años está empezando a indicarse, que antes no lo indicábamos porque no sabíamos, son los ejercicios donde se hace, se trabaja la fuerza. Se llama el entrenamiento de la fuerza. Mucha gente pensará, pero yo como tengo 60 años, 70 años, 80 años y tengo que trabajar la fuerza, ¿cómo la trabajo? La tiene que trabajar con aparatos o con elementos como por ejemplo pesas. Cuando hablo de pesas, no hablo de levantar barras de 50 kilos, hay pesitas de 2,5, 5 kilos, donde la persona puede entrenar, entrenar el músculo y entrenar el hueso y eso se demostró, repito, no hace mucho tiempo, que es excelente, es muy bueno para las personas que tienen un principio de osteoporosis que se llama osteopenia o los que ya tienen declarada la osteoporosis. Entonces repito, ejercicios que se pueden hacer al aire libre o en un gimnasio donde se trabaja con sobrecarga, quiere decir con elementos de bajo peso pero muchas repeticiones. Entonces en esas repeticiones es donde se van a obtener los beneficios para combatir la osteoporosis. Ojo, esto además del tratamiento médico de la osteoporosis, que significa la ingesta de calcio y de vitamina D y otros medicamentos muy modernos que antes no se conocían y que hoy son un aliado del médico para combatir y frenar el desarrollo de la osteoporosis. Está el doctor Juan Carlos Jiménez, llegaron muchos mensajes, pero no dejemos de hablar del tema alimentación, no sé Rodolfo si venía con algo de esto. Bueno, podría llegar a tener que ver con el tema alimentación, dice, doctor, tengo 68 años, mido 1 metro 80, peso 110 kilos, ¿soy obeso? Sí, 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 es obeso. Es decir, el que no es obeso tiene sobrepeso. La diferencia que hay entre sobrepeso y obesidad es que el que tiene sobrepeso no pasa el 30% del valor que tiene que pesar. Es decir, si el exceso de peso, repito, no pasa de un 30% en kilogramos, ¿no? De lo que tiene que pesar es sobrepeso. Si pasa ese 30% es obesidad. El caso de la persona que consulta, no hace falta una calculadora para hacer la multiplicación, está en la categoría, perdón, de obesidad. ¿Y la pregunta con él, Rodolfo? A ver, justamente, si era obeso. Sí, sí, es obeso y el consejo que le doy es hacer los dos tipos de actividad física. Primero, actividad física aeróbica y después, cuando ya esté un poco entrenado, pasar a la actividad física que yo hablaba recién, con el caso de la osteoporosis, que es el entrenamiento de la fuerza. Repito, entrenamiento de la fuerza, además de ser buena para la osteoporosis, también es buena para la obesidad. Bien, bien. Alimentación. Hablemos de alimentación saludable. Sí, es una época ideal, el verano, para que la gente que no consume frutas y verduras, empiece a consumirlas. Digo, ¿por qué es una época ideal? Porque es una época donde, por el clima, obviamente, el cuerpo no requiere tanta caloría, no requiere tanta caloría, es más, la gente un poco le escapa a las comidas hipercalóricas que comemos en el invierno, y por eso digo, es el momento ideal para los que no les gusta, porque hay mucha gente que dice, no, yo, la verdura es para los animales, a mí no me des verdura, o las frutas. Entonces, es el momento ideal para hacer un clic, hacer un clic en su alimentación y empezar a consumir frutas y verduras. En el caso de lo que hablábamos hoy de la deshidratación, hay frutas que son ideales, ideales, y que la gente a lo mejor no las consume o no las valora, como por ejemplo el melón y la sandía. Tienen grandísimas cantidades de agua. La uva también, lo que pasa es que la uva tiene un poco más de azúcar que el melón y la sandía. Pero los deportistas que toman a la dieta como algo muy importante, como lo cual debe ser, consumen mucho todas las frutas, pero puntualmente estos dos tipos que acabo de mencionar, porque tienen muchísimo líquido y lo toman como parte del plan del consumo de agua, para los que por ahí no quieren consumir agua, consumen frutas. Y las verduras es lo mismo, las verduras crudas o cocidas, tienen minerales, tienen sodio, potasio, calcio, magnesio. Entonces, qué mejor que aprovechar los alimentos que nos da la naturaleza para mejorar nuestra salud y con el beneficio que eso conlleva. Es decir, consumiendo frutas y verduras no vamos a elevar el colesterol, no vamos a elevar el azúcar, vamos a aumentar la cantidad de glóbulos rojos, por eso no desaprovechemos lo que la naturaleza nos da y consumamos más verduras. ¿Hay alguna fruta prohibida? No, no, no. Hay algunas que son más hipercalóricas, como yo hablaba recién, la uva, la banana, pero consumir una o dos bananas no va a hacer que la persona... No cambia la historia. No cambia la historia, exacto. Claro. Bueno, mensajes. Mensajes, a ver. Acá tengo uno. Buenos días, peso 52 kilos, mido 1,52, tengo poco apetito. ¿Qué podré comer para abrir el apetito? Dice Mabel. 52 kilos, 1,52. Sí, está en bajo peso. Está en bajo peso. Mabel. No hay, contestando puntualmente, Mabel, no hay alimentos que hagan el apetito. Sí hay medicamentos. Hay dos o tres medicamentos que nosotros usamos mucho, porque casos como el de Mabel, hay muchos, que es lo que menos se ve, pero se ve bastante, gente que no come, que tiene bajo peso, que tampoco tiene apetito, entonces utilizamos medicamentos que entran por obra social, es decir, el gasto que conlleva no es elevado y realmente los resultados de estos medicamentos son muy buenos para abrir el apetito. ¿No podremos hacer algún intercambio de metabolismo de quien habla con Mabel? No, no se puede eso. Vendría bien Mabel, cambiamos un poquito el metabolismo ahí, pero no vamos a poder. Y con fibromialgia, tengo 46 años, desde hace 4 años que tengo fibromialgia y es agotador el dolor que uno siente después de los ejercicios, dice por aquí. Sí, la fibromialgia es una enfermedad que los médicos la desconocíamos, la desconocíamos hasta hace 10 años, más o menos. Y es cierto lo que dice la persona que manda el WhatsApp, si bien el tratamiento de la fibromialgia no es fácil, no es fácil, hoy la medicina ha descubierto nuevos medicamentos que antes no se conocían donde se puede combatir, gracias a ellos, se puede combatir la fibromialgia. Los médicos especialistas en estas enfermedades, son los reumatólogos, tienen a su alcance esa posibilidad de recetar un medicamento que acompañado a la realización de actividad física, se logran excelentes resultados. Así que la persona esa que no baje los brazos, que haga la consulta con un reumatólogo, que es el especialista que le va a indicar cuál es ese medicamento que yo estoy hablando para combatir la fibromialgia. Está el doctor Juan Carlos Jiménez, es médico deportólogo, es médico del corazón también, y siguen llegando mensajes. Ayer salí con mi nieto en bici, 15 cuadras, y le bajó la presión. Es normal, tiene 12 años, dicen por aquí, y yo me tomé el atrevimiento de hacer una consulta adicional a este director, así que a este televidente o oyente, estoy esperando la respuesta, le pregunté a qué hora, ¿no? Es lo primero que habría que preguntarle. Es muy probable que... ¿Cuántos años tiene? 12 años. Es muy probable que le haya... sí puede hacer que tenga una hipotensión. Quizá, no conozco bien el caso, pero es probable que el chico esté desacostumbrado al esfuerzo. También lo que vos decís, Rodolfo, es cierto, quién sabe a qué hora del día hizo esa actividad física. Si fue a una hora donde hacía mucho calor, el calor también produce hipotensión. Por eso, sí, puede haber sido por la hora del día, por el calor, porque el chico no tomó agua, pueden ser muchos factores. Pero por cualquier cosa, digamos, si esto se repite, que lo haga ver por un médico, ¿no? Obvio, obvio, tiene que consultar. Doctor Jiménez, buenos días. ¿La natación es buen ejercicio? Es excelente, excelente ejercicio. Todo el año, la natación. En Tandil tenemos la suerte de tener excelentes piletas cubiertas, por supuesto también piletas al aire libre, pero Tandil es una ciudad que no hay que desaprovecharla para la práctica de la natación, porque es muy buena, indicada a toda edad. Es más, los médicos las indicamos para algunas patologías, es decir, para algunas enfermedades, indicamos la práctica de la natación. Buen día, estoy embarazada. ¿Hay alguna fruta que haga mal en el embarazo? Preguntan por aquí. Y pregunta también, ¿qué puedo suplementar? ¿Qué suplemento puedo tomar? Dice, porque me cuesta mucho consumir frutas y verduras. ¿Cuántos kilos es recomendable aumentar en el embarazo? Son varias preguntas que pregunta Luz por aquí. Por ahí no es mi especialidad, pero lo que los obstetras aconsejan o recomiendan es un kilo por mes de embarazo. Es decir, al finalizado del embarazo, más o menos nueve meses son nueve kilos. La otra pregunta, si no le gusta consumir verduras, como yo dije hoy al principio, que es algo que le pasa a mucha gente, tiene que recurrir al consumo de medicamentos. Hay excelentes polivitamínicos que la van a abastecer para brindarle las vitaminas y minerales que los conseguiría si consumiera vegetales. Pero bueno, si no puede consumir vegetales, tiene que recurrir a los medicamentos. Siempre consultándolo con el medio. Exacto. Y acá, como bien vos decís, digamos, el obstetra es lo que lo consulte directamente con los obstetra. Exacto. Bien, creo que hemos cumplido con todo. Creo que sí. ¿Me van a hablar de algo que es el golpe de calor? Ah, correcto. Importantísimo. Y me olvidaba. El golpe de calor es cuando la deshidratación llega a un grado extremo y le produce un shock a la gente. ¿Qué es un shock? Un colapso cardio circulatorio. La persona siente taquicardia, a veces siente palpitaciones, siente falta de aire, la piel seca, se siente somnolienta, es decir, mareada, hipotensión, es decir, presión baja. En muchos casos llega al desmayo. Entonces, este es un resumen de los síntomas del golpe de calor. El golpe de calor es el producto de la deshidratación, es decir, la deshidratación cuando es grave lleva a producir un golpe de calor, que es lo que nosotros luchamos para que no se produzca. Cuando se llega a padecer un golpe de calor es porque ya la persona no tomó ninguna de las medidas que nosotros acabamos de decir, que estamos hablando de hace rato, no tomó ninguna de las medidas y el organismo le pasa la factura. Y estos síntomas son los que avisan a la persona que tiene un golpe de calor, tiene que interrumpir inmediatamente lo que está haciendo y comenzar a ingerir líquido en forma rápida. Y bueno, en casos graves hace falta internarla a la persona para pasarle líquido por suero, por suero, es decir, viendo venosa, cuando el caso es grave, repito, no alcanza con que tome líquido porque la deshidratación es importante y hace falta incorporar líquido urgente y la única forma de incorporar líquido urgente al cuerpo es mediante la colocación de un suero. Así que no hay que llegar a eso, ¿no? ¿Cuánto líquido por día, doctor? Tres litros por día. ¿Cuánto? Tres litros por día. ¿No eran dos antes, doctor? Sí, la inflación lo agarró. Perdón. ¿Qué pasó? Hablamos de esta época. Hablamos de esta época. Tres litros por día, más o menos, ojo, y no hablo de un deportista, de una persona común, tres litros por día... Pero me la paso yendo al baño, doctor. En verano, entre noviembre y marzo, aproximadamente tres litros por día. Y el deportista, según el deportista, ¿qué haga? Es decir, si es un deportista que corre una maratón de 42 kilómetros, obviamente va a tener que tomar mucho más. Pero la base para estar bien y sentirse bien son tres litros. No hay nada mejor para el corazón y para el funcionamiento del aparato arterial que el agua. No hay nada mejor. ¿Y para el digestivo también? Digestivo, para los riñones, para el cerebro. Es decir, nadie se va a enfermar por tomar agua. Y los beneficios de la ingesta de líquido son innumerables. Bien. Ahí está, entonces. Uy, qué cantidad de mensajes. Una persona con cirugía del corazón y marcapasos, ¿puede hacer natación? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Puede hacer. Cháralo con el médico. Cháralo con el cardiólogo, obviamente, pero... Es más, yo supongo que se lo recomendaría. Exacto, se lo aconsejarían. Sí, sí, sí. Bueno, doctor Jiménez, creo que hemos cumplido con todos los que han mandado mensajes hasta ahora. Gracias por venir, porque siempre, bueno, tenemos algunas cosas que sabemos, las repasamos, y otras que por ahí hay que reafirmarlas. Exactamente. Hay que reafirmarlas, porque bueno, no entendemos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, doctor. Saludo grande a Karina. Bueno, muchas gracias. El doctor Juan Carlos Jiménez, charlando con nosotros varios temas que tienen que ver con la vida saludable.